...compacto que tiene a todos sus jugadores en 20, 25 metros y que no deja espacios sabiendo lo peligroso que puede ser Tigre con resquicios. Sí señor, la pelota por el medio, Barretegui, descargó para Colidio, marca Di Franco, va el número 15, lo habilita por allá Ruiz Rodríguez, marca en el fondo, atento, Luciati, sale el muro, Prieto, toca corto para Menozi, va el número 10, se nos va el primer tiempo, Menozi, filtró el pase, Castro, Menozi, abierto por la derecha va, Blondel, va Blondel, el cambio es muy bueno para Colidio, se viene Colidio, lo va a encarar a Tesuri, mirá vos, le rebota la pelota Colidio, esto es saque de meta para el decano. No, no lo utiliza tanto Tigre, pero es un muy buen recurso el cambio de frente, más en este tipo de encuentros cerrados donde el rival en este caso Atlético Tucumán comprime espacios, bien Colidio, porque quiso ganar tiempo con ese control orientado de primera, pero estuvo muy atento Tesuri. Señoras y señores, se nos va el primer tiempo, cero para Tigre, cero para Atlético Tucumán, saca Marquiori, la viene a buscar Castro, le queda la pelota por acá a Coronel, soltó por la izquierda para Oriuela, Oriuela, Pereira, se va apoyando en Romero, presiona por acá Retegui, sale con Bruno Bianchi el capitán, pelotazo frontal, a la marca va Blondel, sale jugando corto con Cardoso, uno más, pelota por el medio, no llegaba Colidio, ya la tiene Marquiori. Por momentos el equipo local creo que abusa de ese juego interno, fíjate que estaban los tres casi en un mismo lugar, hablo de Menossi, Retegui y Colidio, superponiéndose. Se los explica el querido Justo Ferela en esta noche de sábado, compartiendo junto a ustedes nuestro fútbol, el fútbol argentino, la Liga de los Campeones del Mundo, con la pelota Coronel, soltó para Pereira, espera por el medio, Ruiz Rodríguez, el centro, rebota en Cabrera, ya la tiene Marinelli. Se termina el primer tiempo, por eso juega rápido, a correr va Colidio, se desespera Ortiz, y claro, tuvo que barrer porque se le escapaba Colidio. Lateral que va a hacer Tigre con Prieto, cuando el árbitro, Ariel Penel, marca la mitad de la cancha, aquí en el estadio, José de la Giovanna en victoria, partido de San Fernando, Tigre y Atlético Tucumán están empatando 0 a 0. Y si bien pudo haber goles, tanto de un lado como del otro, creo que está bien el resultado. Partido equilibrado, parejo, de alternativas cambiantes, dominó bastante el encuentro con la iniciativa Tigre, a través de la posesión de la pelota, pero le costó quizá traducir esa posesión en chances realmente serias. Sí tuvo un tiro en el palo de Retegui, ya estaremos repasando, sí alguna acción individual por las bandas, pero la realidad es que en la gestación de las jugadas le ha faltado a Tigre. De otro lado, un Atlético Tucumán, que hasta aquí está haciendo un buen partido, y que encima a ese buen trabajo defensivo, y que hasta aquí está haciendo un buen partido, y que hasta aquí está haciendo un buen partido,